Y cambiamos de región, pero seguimos hablando sobre desastres, pues un avión argentino que acababa de despegar se estrelló contra una laguna en Uruguay y se incendió, accidente en el que murieron sus 10 ocupantes, según un comunicado de la Fuerza Aérea Uruguaya. A bordo viajaban dos tripulantes, ocho pasajeros con destino a la ciudad de San Fernando, en Argentina, señaló en el comunicado la Fuerza Aérea Uruguaya. Siete de los ocho pasajeros eran argentinos y el restante, portugués, agregó, los dos tripulantes eran argentinos.